Hola, mi nombre es Carlos Enrique Luna López, hago parte de la unidad productiva Senderos de Luz, que estamos ubicados en la inspección de San Andrés, del municipio de La Plata. Estamos hoy ubicados acá en mis cabañas, cabañas Lucero de Luna, la cual se encuentra a 15 kilómetros del municipio de La Plata. ¿Qué servicios prestamos acá? Tenemos cuatro cabañas, esas cabañas tienen capacidad hasta para cuatro personas. También tenemos servicio de restaurante, también tenemos servicio de piscina. Todo eso es para el huésped que se viene a quedar acá en las cabañas. Nosotros por el momento solo tenemos el servicio de cabañas, no tenemos el servicio de pasadillas. Para hacer sus reservaciones tienen que llamar al 312-345-4903. ¿Qué me motivó a hacer este proyecto? Pues primero que todo pues buscar la tranquilidad para mí y mi familia, buscar la tranquilidad para también los huestes que vienen acá. Acá nosotros vendemos paz, vendemos tranquilidad, vendemos armonía y pues que tengan esta vista hermosa hacia la cordillera, hacia el municipio de La Plata y hacia los ríos de Pais. Agradeciendo pues Salsena, el cual me capacitó en un curso llamado turismo rural. Desconocía muchas cosas del tema del turismo y ellos me dieron muchas oportunidades para yo aprender más y poder ejercer eso aprendido acá en mis cabañas Lucero de Luna. Nuestro segmento básicamente entran todos. El joven que venga con los papás, el turista local, el turista nacional, el turista internacional, también el adulto mayor puede venir acá y acercarse ya que es un sitio agradable, cómodo, donde todos pueden estar y todos pueden observar y vivir esta experiencia maravillosa de paz y tranquilidad que Lucero de Luna les ofrece.